Hola jardinianos, él es Juan Pablo, yo soy Nicolás y juntos somos Jardín Viviente y en el vídeo de hoy venimos con el segundo episodio de nuestra serie Pimentando donde te vamos a dar los consejos y recomendaciones para una vez que nosotros ya germinamos nuestras semillas de pimiento poder saber cómo continuar con el proceso en este vídeo vamos a estar tratando un poco sobre el momento en el cual vamos tener que hacer el trasplante de nuestros pimientos que como ya fuimos viendo en el vídeo anterior que el cual les se los recomendamos van a poder ser morrones, ajíes o chiles picantes a su vez hay que recordar que dependiendo del tipo de pimiento que estemos tratando van a demorar más o menos en germinar un morrón va a demorar más o menos entre 5 y 7 días por otro lado los ajíes más picantes van a demorar entre 3 y 4 semanas una vez que nuestras semillas germinaron y ya comienzan a sacar sus primeras hojas que se denominan cotiledones que son las dos primeras hojitas que le salen a todas las plantitas van a tener que tener unos cuidados especiales debido a que son muy chiquitas y no soportan temperaturas extremas como por ejemplo si son de más de 30 grados o menores a 10 grados es muy probable que nuestras plantitas se mueran por lo que tendremos que tener cuidado con estas temperaturas además no le tiene que faltar la humedad y tienen que tener de 5 a 6 horas de sol al día para poder desarrollarse correctamente si las temperaturas son altas nos referimos a 30 grados o más estas 5 o 6 horas de sol van a tener que ser con alguna tipo de filtración ya sea por algún árbol o alguna tela media sombra ya que si le da el sol directo va a ser muy probable que se nos muera es importante tener en cuenta que los morrones o los pimientos en general no son una planta que desarrolla en raíces muy grandes o muy fuertes por ende es necesario tener cuidado para que no se llegue a deshidratar que siempre tengan la humedad correcta y que tampoco sufren demasiado el frío ya que el frío congela la tierra y ésta al tener raíces que no son de las más fuertes van a poder correr el riesgo de morir porque nuestros plantines se estancan o porque no crecen tan rápido y llega un punto donde ya vemos que parece que ya quedaron ahí no crecen más bueno tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores que pueden influir para que esto suceda de que el crecimiento se detenga pero antes de nombrarte estos posibles factores tenemos que tener en cuenta de que los pimientos los morrones tienen un crecimiento bastante más lento si nosotros por ejemplo los comparamos con los tomates si vos estás acostumbrado a cultivar tomates los tomates de una semana para la otra es increíble el cambio que hay en cambio los pimientos son un cultivo que va mucho más lento entonces si nosotros estamos notando de que no es un crecimiento rápido tampoco hay que desesperarse como ya fue comentando un poco nico es muy importante tener en cuenta el calor y el frío de la hora del cultivo de los pimientos si nosotros tenemos temperaturas demasiado frías como por ejemplo que va a ser menores de 10 grados en las temperaturas mínimas durante el día y que las máximas del día no superen los 15 grados lo más probable es que los pimientos no se lleguen a desarrollar que las raíces se atrofien y que la planta termine muriendo y por otro lado si nosotros tenemos a la inversa temperaturas demasiado extremas con demasiado calor que supere los 30 grados digamos durante el día y temperaturas altas también de noche lo más probable es que la planta se estanque y no porque simplemente se esté deshidratando porque tal vez tenga el agua sino porque la planta decide guardar energías para evitar digamos que se deshidrate y poder conservarse entonces en vez de depositar toda su energía y sus proteínas en el crecimiento la utiliza para la conservación de sí misma otros dos factores que van a influir en el crecimiento de nuestros plantines son por ejemplo la falta de humedad si nosotros no tenemos una buena humedad en el sustrato el plantín no va a crecer básicamente porque se alimenta y se hidrata del sustrato donde está entonces es muy común que la deshidratación suceda más que nada cuando nosotros estamos haciendo los semilleros que usamos macetitas que son muy chiquitas entonces el sustrato es muy poquito y el agua se termina evaporando muy rápidamente entonces la deshidratación es un problema muy común y de la mano con estas semilleros que nosotros hablamos que son pequeños está el espacio si nosotros mientras más espacio tengamos de sustrato para el cultivo va a hacer que el crecimiento sea más rápido mientras menos espacios tenga va a tener menos nutrientes y por lo tanto el crecimiento va a ser más lento esto sucede también por ejemplo acá donde vemos estos que las plantitas crecen todas muy juntas entonces ya desde que nacen están compitiendo entre sí entre entre los nutrientes y el agua como hemos visto el tramplante es algo que no sólo beneficia la planta sino que es directamente necesario para la misma ya que si no lo tramplatamos en el momento justo la planta va a estancarse o va a dejar de tener los suficientes nutrientes o la suficiente agua como para poder seguir creciendo entonces sí o sí vamos a tener que hacer el trasplante ahora la cuestión está en saber en qué momento hacer el trasplante la respuesta está en la observación simple de las plantitas y nosotros lo que vamos a tener que buscar es que ya existan dos hojitas de morrón que ya estén desarrolladas sin embargo no hay que tener en cuenta los cotiledones que son estas dos primeras falsas hojitas entre comillas que las vamos a hacer diferenciar porque son las dos primeras que aparecen en las plantitas y porque no se asemejan a las hojas originales de la planta de morrón entonces una vez que si veamos dos hojitas que son las originales son las que vemos y buscamos la planta en google bueno en ese momento si ya van a estar desarrolladas suficientemente las raíces como para resistir un trasplante bueno una vez que nosotros ya sabemos el momento en que tenemos que realizar el trasplante tenemos que saber a dónde vamos a trasplantar el tamaño de maceta que nosotros vamos a recomendar son dependiendo del tamaño del fruto por ejemplo los chiles que son más picantes como el habanero van a ir bien en una maceta de 10 litros ya que los frutos son chiquitos los frutos que son más medianos como por ejemplo el jalapeño ya necesitarían una maceta de 15 litros y por ejemplo nosotros que somos de cultivar morrones que la fruta es bastante más grande ya vamos a necesitar que el recipiente sea de 20 litros a la hora de elegir el tamaño de la maceta también es importante la forma de la maceta en este caso los pimientos suelen tener raíces que se expanden hacia lo ancho y no tanto hacia lo profundo por ende nos conviene mucho más elegir una maceta que sea más ancha que alta a una maceta que sea más alta que ancha otra cosa que puede darse la situación que más alguno de ustedes va a tener la pregunta es si conviene no plantearlos en suelo directo no por ejemplo en una huerta bueno cuando las plantas son tan chiquitas nosotros en principio no lo recomendamos debido que las plantas son débiles y son susceptibles de los cambios del clima entonces esto puede llegar a matar plantitas y por otro lado al ser las plantas tan diminutas a tener unas hojitas tan chiquitas un ataque de una plaga que tal vez si la planta es más grande lo resista o lo podamos detectar a tiempo para poder combatirlo en una planta tan pequeña si nos atacan las langostas caracoles babosas por ejemplo podrían devolarse la planta entera de un día para el otro y nosotros perder directamente todas las semanas de trabajo y de germinación que venimos realizando entonces vamos a recomendar siempre que todavía en esta época se utilicen macetas o semilleros un poco más grandes para que las plantas se desarrollen un poco más y luego si ya trasplantar a suelo directo a las personas que tengan la oportunidad de realizarlo queremos ir mostrando cómo han ido creciendo las semillas que nosotros plantamos en el primer vídeo de esta serie de pimientando acá van a poder ver qué bueno que están en el mismo tarrito que lo plantamos la vez pasada que tienen la suficiente profundidad para que se desarrollen bien las semillas vemos que los cotiledones están presentes que no los hemos quitado veis acá por ejemplo vemos uno y también vemos que ya tienen las dos hojitas necesarias las dos hojitas verdaderas que son el indicador perfecto para saber cuándo trasplantar así que estas plantitas así como la vemos ya estarían en condiciones de ir abandonando el semillero para poder dejar de competir unas con otras como las vemos acá tan juntas y empezar a desarrollarse mucho mejor en macetines por separado o ya en macetitas un poco más grandes al momento de realizar el trasplante es necesario que nosotros utilicemos sustratos de calidad nosotros siempre utilizamos sustratos de nuestros amigos de Fertiful en este caso vamos a usar una parte de humus de lombriz una parte de resaca de río y una parte de perlita esto va a venir genial para los morrones ya que va a adrenar muy bien el agua la va a retener cuando sea necesario y va a aportarle los nutrientes que va a necesitar nuestra plantita para esta etapa de desarrollo y y ¡Gracias! 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 Es muy importante que nosotros al trasplante lo realicemos a la mañana temprano o a la tardecita esto porque si nosotros lo realizamos a plena hora donde hace calor es muy probable que nuestra planta se deshidrate que sufra y termine muriendo así que estos son los horarios recomendados para hacerlo además una vez que nosotros realizamos el trasplante debemos dejarlo a la sombra hasta que nosotros veamos que la planta vuelva a tomar su consistencia habitual cuando nosotros realicemos el trasplante la planta se va a ver un poco de caída esto es totalmente normal ya que sufrió un poquito el trasplante y nosotros una vez que veamos que vuelve a tomar su forma ya la podemos otra vez llevar a sol las cinco o seis horas necesarias para su correcto desarrollo además de los pimientos morrón que les mostramos que germinamos en el primer video nosotros también sembramos un par más miren estos morrones como vienen bastante más grandes ya están pidiendo un trasplante a una maceta individual además queremos mostrarles bueno acá tenemos un par más de pimientos morrón y estos son ají putaparió que bueno como ven como ven les explicamos que mientras más picantes crecen más lento miren el tamaño que tienen estos a comparación del tamaño de estos morrones que los plantamos el mismo día y miren la diferencia de tamaño además miren lo que tenemos acá estos son ají sweet bananas estos son de semilla de semillas agroecológicas sin ninguna modificación genética son de nuestros amigos de ñamandú y la apacheta que abajo en la descripción le dejamos su instagram por si quieren chusmear son completamente ecológicas las semillas así que se los recomendamos y bueno y miren la variedad de macetas que usamos para germinar nuestras semillas tenemos tarros de helado tenemos botellas recortadas tenemos cajas de leche tenemos tarritos de postres y bueno el que ya les mostramos de reciclando una botella de jugo así que bueno no tienen excusas para poder reciclar todos los recipientes que tienen en su casa y bien amigos hasta acá llegamos con el episodio número 2 de nuestra serie Pimentando si les gustó por favor dejen su like suscríbanse al canal para más contenido si tienen alguna duda o sugerencia en los comentarios y nunca olviden mantener su jardín viviente hasta el próximo vídeo